¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Dani Morales. Pequeños detalles, pequeños descuidos pueden provocar grandes desastres. Pensamos que una insignificante mentira, una fugaz aventura amorosa, el perder algunos minutos al día, el no ser consistentes en la práctica del deporte, entre otros aspectos de la vida, que a nuestro juicio no revisten mayor importancia, no nos traerán consecuencias honestas. Pero eso no es así. Esos enanos en nuestras vidas se pueden convertir en gigantes. La Biblia dice en Cantares 2.15, atrapen a las zorras, esas pequeñas zorras que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Sucedió en México que un equipo de obreros estaba trabajando en el tendido del tramo asignado de la línea del ferrocarril. Estaban lejos de sus respectivos hogares y querían terminar cuanto antes para disfrutar del fin de semana con los suyos. Esto se unió al deseo de la empresa de ahorrar pesos en horas de trabajo y materiales. Para acelerar, pues, y completar cuanto antes la tarea, decidieron no poner todos los pernos en las pletinas que unían los reales. ¿Qué más da? Una más o una menos no afecta para nada. Se dijeron entre sí. Y así lo hicieron. Y además, comentaron entre ellos para tranquilizar su conciencia, cuando se haga la revisión final, se pueden poner estos pocos pernos si se ve necesario. Terminaron y se marcharon. Llegó el día de inaugurar aquel tramo de ferrocarril y el ligero tren inaugural hizo el recorrido sin dificultad. La tragedia sucedió cuando el largo y pesado tren de viajeros, con cientos de pasajeros y miles de kilómetros de carga, pasó a toda velocidad por aquel lugar. Descarriló porque aquellos puntos debilitados no pudieron soportar la enorme presión. La pérdida de vidas y bienes fue cuantiosa, y todo por unos pocos pernos que sólo valían unos pocos pesos. Esos asuntos a los que no les damos importancia, ¿por qué no son tan escandalosos o notorios? Si no los controlamos, carecerán a tal punto que no sólo nos afectarán personalmente, sino que causarán dolor, desastre a otras personas inocentes, la familia, por ejemplo. Si usted es un hijo o hija de Dios, y poco a poco ha venido descuidando la lectura de la Biblia, la oración, la obra evangelística, el congregarse, cuidado, esos descuidos se le pueden convertir en grandes amenazas para su comunión con Dios. Y si usted aún no ha nacido de nuevo espiritualmente, no digo que si tiene religión, sino si usted aún no goza del perdón de Dios por haberse arrepentido, cuidado con dejar pasar los segundos, minutos, semanas, meses y años, sin darle importancia al llamado que Dios le hace. Esos pequeños segmentos de tiempo pueden convertirse en separación eterna de Dios y en condenación que no tendrá fin jamás. Edifíquese con las enseñanzas bíblicas en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. ¡Hasta la próxima!